Y comenzando con el videito del día de hoy, vamos a hacer aventuras hostiales. Elimina cáscaras, son 100 cáscaras en el local, y yo les aconsejo que hagan esta misión en elimina y recolecta, que es súper fácil y súper sencilla. Ahora mismo adentramos y les explico qué hacer. Ok, y para cumplir este desafío, lo único que tenemos que hacer es eliminar cáscaras. Obviamente, todo esto se hace en zona de aventuras y no hay otra zona diferente. Solamente tenemos que eliminarlos en cualquier mapa, así que no habría problema con hacerlo. Así que, con esto dicho, pues nos vemos en un siguiente videito. Hasta la próxima, y ahora sí que sí, abajo, tú. Bueno, adiós.